Me gusta Rodolfo, muy buenos días, me encanta saludarlos con toda la información del tiempo y vamos a través de la aplicación Waze López Mateo. La zona metropolitana de Guadalajara gran parte contaminada, continúan los índices bastante altos. Nos menciona la Secretaría del Medio Ambiente el más alto en Las Pintas con 144 puntos de mecánica de partículas suspendidas. Al momento en esa zona le sigue Santa Fe con 129, Loma Dorada con 119, esto es muy alto también. Tlaquepaque y Mirabaya con 113 y 111 respectivamente, mientras que la calidad del aire en el centro es regular con 45 puntos, Rodolfo. Malo, muy malo, sobre todo las...